Hoy, exclusivo en la W, la investigación que Colombia estaba esperando, la denuncia que habría provocado la cancelación del regreso de Pirri a la televisión. Hace unos cuantos días registramos con mucho pesar en estos micrófonos la decisión del canal RCN de cancelar el programa de crónicas y reportajes que estaba preparando un experimentado hombre de televisión, Guillermo Prieto, Pirri. Y en estos mismos micrófonos contamos la historia de cómo se había enterado él de que su programa ya no iba a ir al aire y de que un proyecto que venía gestándose desde mediados del año pasado, desde mediados del año 2016, ya no iba a continuar. Eso en medio de un rumor que fue creciendo cada vez con más fuerza y es que la decisión de que el programa no saliera al aire se había tomado por cuenta de un reportaje, de una investigación en particular que se había venido desarrollando por parte de una de las investigadoras del programa. Esa investigadora se llama Diana Salinas. Diana, una periodista que nace en la prensa escrita y que también termina en la televisión trabajando muy cerca a Daniel Cornell y luego en RCN con el programa Cuatro Caminos, ha demostrado ser una gigantesca, una inmensa profesional, con una capacidad de investigación muy, muy alta y sobre todo con unas fuentes que nunca le han fallado. Diana empezó a trabajar desde el año anterior cuando se vincula al equipo de Pirri una investigación que versa sobre un congresista, el presidente del Congreso, el senador Mauricio Liscano. Esa investigación alcanzó ella a desarrollarla casi hasta el final y cuando digo casi es porque le faltó solamente una entrevista, la entrevista al senador Mauricio Liscano, la entrevista de cierre, la entrevista clave para concluir la historia. Hoy Diana Salinas se encuentra aquí en los micrófonos de la W para revelar esa investigación, todos los detalles, toda la información, la denuncia que Colombia estaba esperando, la denuncia que habría sido la causante de la cancelación del programa de Pirri en el canal RCN. Bueno Camila, recordará usted que si algo caracteriza el formato de Pirri en sus reportajes y crónicas es que se presenta la historia, se hace la denuncia y al final él hace un comentario, ¿no es cierto? Sí. Pues tenemos con nosotros a Pirri en línea para que él haga el comentario de cierre, para que haga su editorial respecto a lo que acabamos de escuchar aquí en la W, la historia de la denuncia que finalmente no se pudo publicar en su nuevo programa de RCN, que ya no es nuevo porque ya no existe, y la versión o la respuesta que da el presidente del Senado Mauricio Liscano al respecto. Pirri, gracias por estar con nosotros, bienvenido a la W. Bueno, muchas gracias a ustedes, estaba muy atento oyendo toda la investigación de Diana, quiero primero que todo saludarla y felicitarla por la decisión que tomó ella, lo discutimos mucho y ella tenía cierto temor que le pueda dar a un periodista por las consecuencias, pero asumió, retomó el tema por su propia cuenta y lo ha sacado y creo que eso le hace un grande favor al periodismo. Gracias, Pirri. Y que siempre, a veces, o más bien muchas veces, el periodismo termina siendo el trabajo que las autoridades a veces no logran llegar a hacer, que se encuentre la verdad. Pirri, a propósito de la verdad, ya cuando han pasado unos días, ya cuando más o menos se conoce la investigación a partir del trabajo que hoy Diana nos ha expuesto aquí con tanto detalle, ¿usted ya tiene claridad por qué hoy no tiene usted programa? Félix, es que hay una cosa, y es que uno quisiera decir muchas cosas, pero si esas cosas están basadas en rumores, que Diana sabe y siempre se lo dije, es que mientras yo no tenga la grabación, no tenga aquí el papel, solo tengo las sospechas. Y la única vez, lo único que puedo decir de los argumentos que me dio el canal son los que me dio el canal y los que Gabriel Reyes ha repetido en sus declaraciones. Y es, la estructura nos pareció no sé qué, y nos parece que ya la parrilla está funcionando bien, y ustedes no caben en esa parrilla. Más allá, ¿yo qué puedo decir? Pues lo que he dicho, que el señor Liscano me llamó a mí a pedirme hablar con él, que yo le dije, yo no hablo con usted, hable con mi periodista primero. Y que luego me llamó el martes, no el jueves, como él dijo, a preguntarme, el mismo día que nos cerraron el programa, él me llamó al mediodía, a las pocas horas, a decirme que mi periodista no lo había llamado. Y entonces le dije lo que él dijo que le dije, que en realidad ya no se preocupara porque nuestro programa estaba cancelado y pues no lo íbamos a entrevistar porque ya no iba a haber informe. De ahí para allá, Félix, yo, ¿qué le puedo decir, hermano? Simplemente nos cerraron el programa con esa explicación. Pirrin, en su opinión, la parrilla del domingo en la noche donde usted iba a ir, ¿está funcionando bien? En mi opinión me parece que está funcionando muy regular, que pues que en otras épocas en realidad había una competencia inclusive sana entre programas como los informantes y el nuestro, no solo en temas, sino en rating. Pero ahorita pues es que el programa que más marca el domingo marca creo que cuatro puntos o cuatro puntos dos. Y me duele porque el canal en algún tiempo tuvo una competencia muy importante y sana, como lo digo, con la competencia que era Caracol. Y chévere que hubiera esa competencia en programas de opinión que hacen falta en un país donde la mayoría de la televisión pues se encarga de temas más bien de novelas y reales, etc. Me parece que esos espacios faltan, le hacen falta a la gente, a la gente del común, para que tenga herramientas y tenga argumentos con que opinar, sobre todo en este momento en el que hay tantos escándalos saliendo a la luz sobre corrupción. Se necesitan espacios en donde se les explique a la gente cómo es el escándalo de Odebrecht, cómo es el escándalo de Reficar, cómo son los escándalos de las contralorías regionales. Todo lo que nosotros estábamos buscando, por ejemplo, de corrupción en el Chocó, en el Meta, en Casanare, pues yo no sé quién se los va a contar ahora, pues digamos a nivel televisivo. Piri, era esto lo que queríamos escuchar, queríamos sobre todo tener ese editorial al que estamos acostumbrados, quienes lo hemos seguido durante tanto tiempo en sus programas periodísticos. Gracias por estar con nosotros en la W. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los colegas en la mesa de trabajo y a los oyentes de la W. Diana, muchísimas gracias también por haber acompañado esta mañana y sobre todo por compartir con los oyentes de la W esa investigación. Quedo inmensamente agradecida con la oportunidad que ustedes me han brindado con Julio y con Piri. Muchas gracias. Ahora lo que queda es transitar un camino de búsqueda de trabajo. Le va a ir muy bien, créame que sí. Ya volvemos. Esta es la W939 en Colombia. Acompáñenos en el canal de YouTube, arroba Julio Sánchez Cristo Oficial. Acompáñenos en el canal de YouTube, arroba Julio Sánchez Cristo Oficial.